Mi nombre es Samuel Barrera de Acacias Meta, los quiero invitar a todos el 9 de mayo a la actividad a realizar el Global Big Day, una actividad que consiste en registrar mayor número de aves y de listados. Recordemos que no podemos salir de nuestras casas ya a estos que estamos pasando y tenemos que respetar las medidas sanitarias y nada más esperamos que sigan cuidándose para seguir haciendo lo que nos gusta. Un abrazo. ¡Gracias!